La verdad que estamos muy contentos con la participación que ha habido en este primer módulo del seminario. Hay unos 90 inscriptos más o menos, y bueno, se reflejó en la participación del día de hoy. Y la verdad que bueno, contento también por todo el esquema de organización amplio que hay, estudiantes de diferentes carreras, docentes de diferentes carreras, y bueno, hacia la heterogeneidad de este seminario. Y en este primer encuentro, concretamente, ¿qué se está trabajando? ¿Cuáles son los conceptos? Es un esquema más general en cuanto a historia, conceptos, el contexto en el que está inmerso el cooperativismo en este momento, el mutualismo, otras empresas también de la economía solidaria, y que bueno, apunta a, en los próximos módulos, tratar más cuestiones técnicas específicas de gestión, administración, planificación, comunicación de las entidades. Este seminario forma parte de un proyecto más amplio. Sí, tiene que ver con muchas actividades enmarcadas en un proyecto de la Secretaría de Políticas Universitarias y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que bueno, procura también hacer actividades de investigación, encuestas, y después, bueno, otras charlas y prácticas que van surgiendo a partir de este proyecto. ¿Se advierte en los últimos tiempos un mayor interés por esta temática de la economía social y solidaria, por el cooperativismo? Sí, algo que bueno, viene de la mano con un contexto nacional también, que bueno, es necesario que los trabajadores aglutinen en cooperativas y mutuales, y que bueno, rompan un poco con la lógica empresarial del empleado y el jefe, sino que se formen gestiones más democráticas y que bueno, procuren la solidaridad también con el resto de la comunidad.